Hoy en este episodio estaremos hablando con Carolina, donde ya tenía un empleo con su papá que tiene una empresa exitosa de más de 50 años. Ella nos cuenta de cómo ella decidió renunciar a su empleo para poder ir a crear empresa. En este episodio te contamos exactamente qué fue lo que ella hizo, cómo lo hizo y dónde está en este momento. Te va a encantar este episodio. Claro, qué noto tenerte por acá en el podcast. Yo sé que eres una persona, o sea, no tengo ni palabras para decirlo en el poco tiempo que llego de conocerte y veo lo que has hecho. Yo dije, no, 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 esta historia vamos a traerla, vamos a conversar, vamos a ver quién es Caro. Entonces, en unos minuticos cuéntanos quién es Carolina, qué haces y cómo llegaste acá. Bueno, yo soy Carolina Giraldo, Ana Carolina Giraldo, soy emprendedora, mi emprendimiento lleva 11 años, también soy mujer, soy coach, soy escrita en programación neurolingüística. Me encanta todo el cuento espiritual, entonces soy muy espiritual, me gustan mucho las prácticas espirituales, hago yoga, tengo una familia muy hermosa de empresarios también, y con la cual me llevo muy bien, soy felizmente casada, tengo un perrito, y yo creo que eso resume como gran parte de mi vida. Bueno, tú dices, yo soy emprendedora, tú no eres emprendedora, tú eres empresaria, y yo quiero que hablemos acá de cómo llegaste tú a ser una empresaria, porque o eso lo aprendiste, o viene en tus venas, o está de tu familia, cuéntame un poquito más, cómo llegaste a decidir montar empresa. Mira, la verdad es que yo vengo de una familia de empresarios, mi papá es un empresario que la empresa cumple 50 años el próximo año, y en las mesas del comedor, en el almuerzo, en el desayuno, siempre hablábamos de la empresa, como de qué vamos a hacer, y por qué no hacemos esto, y hagamos esto otro. Inclusive, cuando yo iba a decidir qué quería estudiar, yo estaba entre medicina e ingeniería administrativa, y me fui en ese momento a vivir a Inglaterra, a hacer pues como un periodo de intercambio para aprender inglés, básicamente, y allí descubrí todo este mundo de la empresa, del marketing, de la economía, de las finanzas, y a mí me apasionó, y yo ahí fue que dije, no, esto es lo mío, a mí me gustan las empresas, me gusta dirigir, yo creo que mi mamá desde chiquita decía, no, usted siempre había sido una general a todo el mundo, diciéndole qué haces, y entonces también ahí como que había una vena de liderar, ¿cierto? Más que dirigir, de liderar, y de ahí pues llegó un momento como donde encontré un nicho que me gustó mucho, encontré también una pasión que fue enseñar a las personas a manejar su mente, enseñar a las personas a cómo vivir una vida más tranquila. Ahí me voy a devolver un poquito, pues yo estudié ingeniería administrativa y realmente mi mente era muy cuadriculada, yo era muy ingeniera, inclusive mi hermana me decía, no, descuadriculate un poquito, es que vos tan cuadriculada, tan difícil hablar con vos, y mi estilo de liderazgo, inclusive cuando yo trabajaba en la empresa con mi papá, era un estilo muy de decirle a las personas qué hacer, muy militar, mi papá me decía que yo era una generala, que la gente cuando no me hacía caso se metía en un lío y yo me ponía roja con un tomate, nunca les grité, pero yo creo que estaba a punto, y cuando descubrí como todo este mundo de la PNL, del coaching, me di cuenta que había una forma más fácil de dirigir, de liderar un equipo, de liderar unas personas y de manejar y liderar mi propia vida, y ahí fue que dije, yo quiero que solo sepa más gente, y a mí lo que me gusta es administrar, lo que me gusta es pensar en grande, y lo que yo quiero es un equipo de trabajo con el cual llegar a más personas, hacerlo de una manera mucho más profesional, y poder generar una empresa de esta pasión. Que nota, bueno claro, pero a ver, tú me dices que tu papá es un empresario 50 años, o sea ya eso es grandes ligas, y me imagino que trabajabas con tu papá, como me dijiste, ¿qué dijo tu papá cuando tú le dijiste, bueno papá, ahora voy a montar yo mi propio negocio? Pues mira, mi papá, al principio dijo como bueno, yo confío en ti, sé lo que eres, le dio muy duro porque me dijo tú eras mi mano derecha, yo te tenía como para que direccionaras y gerenciaras la empresa, yo ya te había entregado gran parte, ¿cómo te me vas a ir? Y también me dijo que estaba muy loca porque como así, ¿qué es la programación neurolingüística? De eso tan raro de la mente, él al principio pensaba que eso era brujería, con esas brujerías, y esa parte le dio un poquito más duro porque mi hija ingeniera administradora se va a ir a hacer coaching, hacer como otra cosa que para él no estaba como encaminado hacia esta parte profesional, ¿cierto? Y lo más charros que ahora ya me mandas gente, me dice, a todo el mundo le habla de mí, a todo el mundo dice, no, tienes que conocer a Caro, tienes que ir donde Caro, a los amigos empresarios les dice, no, Carolina, mi hija, te puede ayudar a resolver eso. Entonces ha sido una transición también muy bonita de ese crecimiento, de que él me reconozca, ese gran empresario me reconozca a mí también como una empresaria. Claro, claro. ¿Y cómo fue ese susto tuyo de tú tomar la decisión y decir, bueno, aquí tengo todo con mi papá, que tiene una empresa creada, que tengo un futuro? Tú prácticamente ya lo tenías hecho porque ya podías tener lo que te diera la gana y de un momento a otro decidir seguir ese sueño. O sea, ¿cuáles fueron los miedos que tú sentías que de pronto puedes compartir con nosotros? Bueno, a ver, ¿cuáles? Digamos que no había muchos, o en ese momento yo no lo sentía, por algo me impulsé, ¿cierto? Porque era tanta la pasión de descubrir esto. Yo empecé a descubrir que yo me quería dedicar a esto y a hacer una empresa de esto porque me gustaba tanto que lo quería hacer todo el tiempo. De pronto, de los miedos fue, bueno, yo ya me gano esta cierta cantidad de dinero, ¿cierto? ¿Cómo voy a hacer para empezar de cero, entre comillas, a ganarme esto mismo? Ese fue como el miedo más latente que recuerdo en ese momento. Yo monté la empresa primero, a la vez que estaba trabajando con mi papá y lo hacía como por las mañanas y por la noche. Le trabajaba a mi empresa y en los otros momentos pues seguía trabajando. Después a los tres meses dije, no, esto requiere más de mi tiempo y yo realmente quiero invertirle más tiempo. Entonces le dije a mi papá, pues en tres meses me voy y voy a trabajar solo medio tiempo y en seis meses ya me voy totalmente, ¿cierto? En otros tres meses. Y me dijo, ah, bueno, listo, yo me voy preparando. Y ya cuando él consiguió una persona, después me dijo, no, bueno, váyase pues que yo necesito saber que puedo vivir sin ti. Y en ese momento pues yo ya me fui, recuerdo ese día cuando recogí como mis cosas, para mí fue como, yo había tomado la decisión, pero sí fue un salto al vacío, fue como, oh, despedirme de todas esas personas con las que había trabajado tanto tiempo, se me aguardan los ojos y todo. Cuando pienso me hicieron una despedida divina. Y cuando llegué, me acuerdo el primer día a trabajar 100% en mi empresa, yo decía, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo, cierto? Eso también yo creo que fue uno de mis miedos como, bueno, y entonces ahora tengo todo el tiempo, se supone para esto, ¿y qué voy a hacer? ¿Cierto? Y ahí fue que me encontré un gran amigo así de casualidad. Yo caminaba, salí a caminar, no sé a qué salí realmente, no me acuerdo. Y me encontró una persona, un amigo, y me dijo, Caro, contame de ti, le conté. Y me dijo, ¿sabes qué, Caro? Cuando yo me volví independiente, yo pensé que mi cerebro ya sabe hacer la cantidad de dinero que hacía en ese momento, porque eso lo creé yo igual. Entonces que solamente está cambiando la forma de hacerlo. Ten seguro que vas a lograr hacer eso. Y en ese momento me puse una meta, dije, esto es lo que me quiero ganar. Inclusive me la puse mucho más alta de lo que yo ganaba, el doble en ese momento. Y a los seis meses lo conseguí, conseguí ganarme esa misma, el doble de dinero que lo que yo me ganaba antes. Entonces ahí fue como que superé ese miedo. O sea que ese proceso fue, no fue así como que de la nada dijiste, no, me voy, chao. Te planificaste. Que es la parte yo creo que más importante para cualquier persona que quiere montar empresa, que es un profesional o que tiene un trabajo. No es de la nada decir, chao, me voy, sino empezar a colocarse un plan seguro y decir, esto es lo que voy a hacer acá en los tres meses, a los seis meses, a los nueve meses, para poder llegar a esa meta. Bueno, y después de que tú llegaste a esa meta, duplicaste, o sea, ¿cuál era ese sentimiento? Pues porque no sé si te acuerdas o no, pero ya cómo veías tú tu empresa y cuál era ese próximo paso para tú poder llevar esa empresa tuya mucho más adelante. Sí, ahí quiero contarte un proceso también, que es que las personas empiezan a decirte si estás segura. Sí. Mi mamá, era una de ellas, mi mamá empezó como, caro, pero mira, aquí tienes este futuro, tú ya te ganas esto, esa empresa es tuya, al fin y al cabo, tú no tienes problemas de tiempo, tú puedes, pues porque yo en la empresa de mi papá realmente podía manejar mi tiempo, ¿cierto? Podía sacar vacaciones, podía decir, hoy tengo una cita médica, voy tal más tarde. Entonces, me decía, realmente, y yo, pues yo siempre he sido muy matemática, me encantan los presupuestos. Entonces, yo ya había hecho, listo, yo cuánto tengo que hacer esa planificación, cuántas tengo que vender de esto para ganarme la cantidad de dinero que yo quiero. Entonces, esas cifras me tocó mostrarlas casi que a todas las familias, porque cada uno me cogía como aparte. Venga, y usted se está segura. Yo, sí, mira, esto es lo que yo me voy a ganar, esto es lo que yo voy a hacer, esto es lo que... Y yo creo que ese proceso también me convenció a mí misma de que podía hacerlo. Porque yo creo que cuando hay ruido afuera, es porque hay ruido adentro. Y ese ruido, cuando tú convences ese ruido de afuera, también convences ese ruido de adentro. Y ahí te edificas cómo hacerlo, ¿cierto? Ya después de lograr esa meta, pues, del doble para responder a tu pregunta, ya yo dije, bueno, ¿y a dónde más quiero llegar, cierto? Y yo siempre pensé como no ser un emprendimiento, como tú dices, no es algo que voy a hacer como en la casa, como así, sino que yo de una vez alquilé un local, de una vez dije, bueno, ¿cuál es mi punto de equilibrio, cierto? Y mira que el punto de equilibrio de la empresa se logró al mes de montarla. O sea, todo este cambio fue bastante rápido. Y ya de ahí yo dije, listo, ¿cuál es mi próximo reto, cierto? ¿Qué más quiero hacer? ¿Hacia dónde más quiero llegar? Y ahí fue que estudié, estudié más profundo la PNL, estudié pues como otro poco para especializarme más y poder como prestar otros servicios. Y empecé a prestarlos también a empresas y ahí fue que maximicé como esos resultados que yo quería obtener. Ya tenías acá una empresa exitosa y ya habías duplicado lo que tú decías que querías hacer. Lo llevaste a otro nivel mucho más grande, empezaste a contratar empresas. Ahora, ¿cuál era ese estrés que tú sentías, cierto? En esa etapa de crecimiento, porque es que los negocios son muchos estréses. El primero es el que es el riesgo. ¿Sí me entiendes? Después es el que contratar empleados, porque ya tienes que lidiar no solamente de tú tener tu negocio, sino de tú contratar empleados. El tercero es expander. O sea, ¿cómo fue ese miedo? ¿Qué sentías? Bueno, mi mayor miedo era como contratar buenos empleados, ¿cierto? Estaré contratando bien. Además, porque al principio también fue como que lo hacía mucho de corazón, pero no le ponía tanto la mente, porque es que era esa pasión que yo sentía. Y yo sentía, esta mañana estaba precisamente hablando con mi equipo, yo sentía que a todo el mundo lo podía ayudar, entonces que todo el mundo me servía. Y ese fue uno de mis grandes retos de decir, a ver, no todo el mundo, o sea, todo el mundo es bueno, todo el mundo es hermoso, porque me gusta pensar eso, pero ¿cuáles son las personas que necesito para llevar mi negocio a otro nivel? ¿Sí? No van a ser todas, van a ser las que tengan unas características. Y ahí me haces caer en cuenta de algo también muy importante, y es que antes yo quería ser como perita en dulce para todo el mundo, o sea, que a todo el mundo yo le gustara, que todo el mundo me sirviera, como acomodarme a todo y que todos se acomodaran como a todo. Y empecé a decir, no, a ver, ¿cuál es el líder que yo soy? ¿Cómo me gusta a mí liderar? ¿Y cómo quiero que sean las personas que estén en mi empresa? Y empecé a decir, bueno, ¿cómo soy yo? ¿Cierto? Yo soy amorosa, pero no soy de estar detrás de todo el mundo, melosa o así, esta no soy yo, no soy tampoco de estarle preguntando a todo el mundo, ya lo hiciste, ya, no, yo te lo explico, tú me preguntas y si no confío en ti. Entonces, ¿cómo empezar a generar ese ADN para saber que esas personas que yo contrataba fueran las que realmente pudieran trabajar conmigo? Porque hoy entiendo y he visto mucho que todas las empresas tienen como un alma, como un sentido y no todas las personas son para todas las empresas y no todas las empresas son para todas las personas. Inicialmente yo pensaba que eso era malo, o sea, que yo era una mala empresa si esa persona no se acomodaba o esa era una mala persona si no se acomodaba mi empresa. Ahora yo digo, no, es que somos diferentes, esto es como un matrimonio, todo el mundo se va a acomodar a mí y a todo el mundo le voy a gustar y yo me tengo que acomodar a todo el mundo. Esa es una gran parte de mi estrés como inicial y al crecer también porque sí, inclusive recuerdo que una vez hablaba con mi papá y mi papá me gustaba, claro, es que eso es menuda, pues como él hablaba de 5 millones, 10 millones más, eso qué va. Y yo decía, tengo que subir a ese nivel de que ya para mí eso sea bobada, de que ya yo no me estrese por el millón, por los cinco, sino que yo piense más grande. Ese fue también uno de los estrés de cómo pensar más allá y pensar en gracia. Sí, y mira, yo te digo una cosa, yo creo que a ti, pues, con lo que he escuchado de lo que me dices es, me pasaba, porque yo era una persona también súper cuadriculada, de que yo decía, eso se tiene que hacer y muchas veces terminaba yo haciéndolo porque yo era un perfeccionista y yo decía, yo lo tengo que hacer porque si no lo haces así, entonces no se puede hacer y toda la carga me la echaba a mí y me la echaba y me la echaba y me la echaba y me la echaba. Y eso es lo que hace a ti como empresario es que te empieza a agarrar y no te deja seguir adelante. Cuando tú empiezas a entender que no hay perfección, sino que tú puedes empezar a entrenar personas y que así sea que esa persona lo haga a un 70 o a un 60% de lo que tú hacías, tú estás recuperando tu tiempo. Y ese tiempo que tú recuperas se lo reinviertes otra vez en el crecimiento de tu empresa para tú ya poder volverte lo que le decimos un visionario. O sea, esto, acá es donde yo quiero llegar, este es el equipo y ese es el apoyo que me van a dar a mí para poder impulsarnos para llegar allá. ¿Cierto? Que yo creo que a muchos emprendedores, ¿Cierto? En el camino a empresarios les pasa eso porque quieren hacerlo todo. ¿Sí me entiendes? Y es un estrés total. Entonces, ¿Cómo fue que tú tuviste ese cambio y cómo fue que tú empezaste a decir? O sea, y te lo pregunto es, ¿Te entrenaste? ¿Empezaste a ir a cursos? ¿Qué hiciste tú para poder cambiar esa mentalidad de dejar de ser la Carolina cuadriculada, hacer la Carolina, te voy a empezar a crear como persona para ayudarte a ser mejor y ese beneficio también me va a servir a mí porque le va a servir a mi empresa? Bueno, a mí me sirvió mucho entrenarme como coach porque allí también empecé como a hacer un auto-coaching, bueno, a ver qué quieres hacer, para dónde vas y cómo empezar a entender un poco más a las personas, a entender un poco más al recurso también humano, entender que somos humanos, ¿Cierto? y que yo tampoco era la superwoman que podía con todo, inclusive cuando yo terminé mi carrera el último año, yo estudié y trabajé y me dio un síndrome, pues me dio una fatiga crónica porque yo trabajaba de seis de la mañana a diez de la noche, yo creía que yo nunca me cansaba, que yo tenía toda esa energía para disponer, entonces ahí empecé un poquito como bueno, ¿Qué quieres hacer? y cuando ya empecé mi empresa fue como, ¿Cómo empiezo a conseguir las personas y a entrenarlas sobre todo? Ese fue un cambio de chip, como no creer que las personas me iban a llegar y iban a hacer ya lo que yo quería, sino tener el tiempo de desarrollar ese equipo de trabajo, ¿Cierto? Decirle a ese equipo de trabajo a ver si es como me gusta, si es como yo quiero, vengan yo los entreno, vengan yo los capacito para ir soltándolo, ¿Sí? También algo que me ayudó mucho, me lo decía mi papá cuando trabajaba en la empresa de mi papá, se llama Codelín, me decía, Carolina, ¿Cuánto vale una hora tuya y cuánto vale una hora de otra persona que pueda hacer tu trabajo? Sabiendo que tú estás más entrenada, que tú tienes un nivel profesional mayor y que puedes tener esa visión, puedes ser ese visionario. Inclusive recuerdo unas, tuvimos una época de mucho trabajo, allá en Codelín era muy estacionario, en diciembre era la locura, octubre, noviembre, diciembre era la locura para entregar todos los pedidos y una vez mi papá me vio poniendo, o sea, cogiendo, es una empresa de ropa infantil, poniéndole correa, unos zapatos y ayudándole al equipo porque yo decía, le tengo que ayudar, no van a ser capaces, y mi papá mismo me miró y me dijo, señorita, venga para acá y me llamó yo, ¿qué pasó? Y me dijo, ¿usted qué está haciendo allá? Y yo le dije, ¿cómo así? Estoy ayudando al equipo y me dijo, a ver, tú tienes que ser visionaria, me dijo esa palabra y me dijo, tú desde acá puedes ver qué necesitan ellos para trabajar mejor, pero allá metida no vas a poder lograr, tú tienes que salirte para ser una líder y poderlo hacer y poderlo hacer y desde ahí yo empecé y siempre ha sido mi filosofía de, venga, ¿quién puede hacer este trabajo? Inclusive hay personas que lo pueden hacer mejor que yo porque se van a dedicar a esto y van a poder llevarlo a otro nivel que si yo lo hago todo no voy a poder llegar a ese nivel de experticia y siempre pensando en quién puede hacer este trabajo mejor que yo y en qué trabajo me tengo que enfocar yo, a qué trabajo realmente necesita de mí y que sin mí no se podría hacer. Sí, sí, porque muchas veces no es la pérdida de tiempo sino la pérdida de oportunidad, ¿se me entiendes? Entonces no es el tiempo que tú estás perdiendo sino la oportunidad que estás dejando de tener al poder pensar en el más grande. Así es. Yo quiero que tú me hables algo que tú mencionaste es que te dio una fatiga crónica. ¿Qué te pasó? O sea, cuéntame. Pues en ese momento empecé como, bueno, yo bien sí me creía como Wonder Woman, muy perfeccionista como tú dices, muy, yo soy capaz de hacerlo todo y soy capaz de hacerlo mejor que nadie. ¿Listo? Entonces empecé a tener unos horarios de trabajo, además que estaba estudiando y estaba en el último año de una carrera que es exigente ingeniería administrativa y que aunque ese último año para mí pareciera como un poquito más suave igual era exigente. Entonces yo tenía clase de seis de la mañana, o sea que me levantaba a las cinco de la mañana y iba a clase de seis, estaba estudiando de seis a ocho de la mañana, a las ocho llegaba a la oficina, trabajaba de ocho a once y media, a doce, de ahí me iba para clase otra vez de doce a dos, de allí volvía, almorzaba la carrera y volvía a la empresa de tres a seis y a las siete tenía clases y se terminaba a las nueve de la noche. Entonces mi día era activo todo el día hasta las nueve de la noche, llegaba a mi casa a las diez y a empezar otra vez como este, corre, corre. y lo más charro fue que yo tenía un novio que cada vez que salíamos yo me quedaba dormida, ahí fue que yo tenía una fatiga crónica porque él empezaba a decir no es justo que te quedes dormido en todas partes, o sea, ¿qué te pasa? Y era súper charro porque él era todo el colchonadito, yo me le acostaba así en el hombro, yo dormía, pues yo decía bueno aquí estoy con los amigos pues yo estaba dormida realmente. Entonces él fue el que me dijo como ven tenemos que hacer algo vamos donde un médico donde alguien porque realmente tú te estás quedando dormida en todas partes y cuando fui donde un médico fui donde un neurólogo me dijo tienes una fatiga crónica tienes que descansar no puede ser la Wonder Woman tienes que renunciar a algunas cosas a ver a qué puede renunciar y esa persona me llevó pues como listo a ver a qué puedo renunciar y cómo puedo empezar porque se me va a acabar este noviazgo pues en esa época yo llevaba como seis años con ese novio y me decía pues se va a acabar esta relación porque no puedo tener una novia dormida todo el tiempo entonces ahí fue como bueno a ver qué puedo hacer para descansar ahorita soy muy consciente de mi descanso de cómo descansar de cómo sacar esos espacios para poder tener una mente más despejada y poder tener una visión más amplia ¿cómo es un día de caro? o sea después de que pases todo eso y esos dolores o sea ya hoy ¿cómo es un día de carolina? ¿a qué horas te levantas? ¿a qué horas almuerzas? ¿qué haces todo el día? ¿a qué horas duermes? ¿y cuántas horas duermes? bueno tu semana ha sido la típica pero normalmente normalmente me levanto a las seis de la mañana hago ejercicio unos quince minutos luego medito la meditación la hago por la mañana y por la noche medito unos veinte minutos a veces una hora depende como de cómo tenga el día le dedico un espacio también a la lectura a veces en la mañana o a veces en la noche normalmente busco hacerlo en la mañana como hacer todo ese bloque ya después me voy a mi trabajo pues mis días son muy variados entonces unos días tengo reuniones otros días tengo procesos de coaching otros días capacito empresas luego siempre saco de almuerzo de doce a dos y media de la tarde hago siesta me gusta la siesta a veces no no la hago pero ahora tengo más energía porque estoy haciendo un ayuno y ese ayuno me ha dado más energía entonces no he hecho siesta pero busco también si tengo sueño hacer ese espacito de la siesta me alimento vegetariano no desayuno en la mañana eso es un hábito solamente tomo un té verde o tomo mucha agua así me hidrato muy bien a veces como fruta en la mañana luego almuerzo almuerzo cuido mucho mi alimentación me he dado cuenta que la alimentación es clave para tener la mente más despejada las emociones tener más energía entonces busco tener muy buena alimentación ya luego trabajo un rato en la tarde y tengo voy a clases de yoga tres veces a la semana entonces a veces en la tarde tengo clases de yoga o a veces en la mañana y y ya después llego con mi esposo a descansar a veces me gusta cocinar me gusta mucho cocinar en la noche entonces a veces soy yo quien hago la comida normalmente y ya descansar me gusta de descanso casi no me gusta ver televisión me gusta mucho más leer me gusta de pronto escuchar cosas de crecimiento personal porque es un hobby para mí escucharlo entonces me gusta escuchar cosas nuevas aprender escuchas el podcast de monetiza tu marca ¿cierto? así es y es vital para los empresarios que escuchemos otros empresarios porque eso nos da muchas herramientas sí claro ¿qué consejo le darías a esta persona que te está viendo en este momento te está escuchando y quiere emprender y quiere montar una empresa y trabaja con el papá trabaja con un tío tiene ya todo armado pero es terco como tú y quiere crear empresa ¿qué consejo le darías a esta persona? pues yo le digo que si tienes esa pasión en el corazón hazlo realmente no es tan difícil a mí me parece que que ser emprendedor y ser empresario es fácil que hay muchas herramientas para hacerlo que hay muchas personas que nos pueden guiar que se dejen guiar o sea que no se lance al vacío solo sino que hable con las personas se dejen guiar ¿ok? aprenda a ser empresario porque muchas personas que fracasan es que se lanzan sin tener idea de cómo manejar una empresa de cómo son los procesos de la parte también financiera entonces que aprenda a hacerlo o consiga una persona que lo haga porque tampoco hay que hacerlo todo ¿cierto? y que lo haga realmente es una decisión maravillosa es algo porque estás llevándote a otro nivel yo creo que esto es una misión de vida ¿sí? sí, no, excelente me encanta bueno, Caro dile a esa persona que te está escuchando dónde te podría encontrar si quisieran contactarte darles todo tuyo bueno, también te digo que yo te puedo ayudar a manejar ¿es cierto? hacer que las cosas sean muy fáciles mira, muchos emprendedores que han venido a estudiar con nosotros lo que se terminan llevando es como Caro si lo pude hacer fácil si pude lanzar mi empresa si pude hacer que fuera rentable en mucho menos tiempo ¿ok? hay muchas ideas con respecto al emprendimiento que son muy negativas y esas ideas son tengo que gastar demasiado tiempo tengo que trabajar muchas horas tengo que invertir demasiado dinero o eso no me va a dar en 10 años y realmente al final terminan desmotivando a las personas entonces es muy importante manejar la mente trabajar la mente porque esa mente puede ser tu aliada o tu enemigo y yo te puedo ayudar a hacerlo me considero muy buena en lo que hago me encanta lo que hago excelente no eres muy buena eres excelente en lo que haces y me encanta la verdad y me encanta ver la transformación ahora estuve con una empresa y fue súper bonito y como aprender a manejar nuestra mente nuestras emociones y me puedes encontrar en Instagram como Carolina Giraldo PNL en Facebook también Carolina Giraldo PNL y mi empresa Soy Libremente en Instagram y en Facebook y en YouTube tenemos muchos videos mucha información gratuita pasamos mucho contenido de valor para que me sigas y sigas a mi empresa Soy Libremente claro muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y a ti que estás escuchando en este momento mira Carolina tenía prácticamente ya su vida arreglada y tenía la locura de crear empresa de crear un emprendimiento mírala aquí donde está solamente el querer es poder y no es sino o sea tú cambiar ese chip como dice Caro de dejar de pensar como un empleado a empezar a pensar como un emprendedor como un empresario y podrás llegar allá también te invito a que compartas este podcast con alguna persona que tú piensas que lo necesita y que le des el botón de acá de suscribirte para poder que te lleguen los otros videos un abrazo que te lleguen y que te lleguen a que te lleguen